Tú y yo, qué antigua ciudad eres Te hundes en la tierra y vuelves Te alzas al cielo y desciendes Se apaga el sol y resplandeces Y cuando la noche cae, caes al mar Como una estrella lenta y vuelves a nacer Rujillo interminable Y lenta sube a ti la poesía que un joven Vestido de negro león Junto a la ventana cerrada de Santa Ana Y siente a Dios que camina Como la tarde y como el mar Se llama César Vallejo y camina contigo Todo el tiempo Y caminan por ti los heraldos y los sueños Y la vida lujillo Rujillo 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 Gracias por ver el video.